Música Huracán participó en el II Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022 organizado por el Consejo Interuniversitario de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional SUSAN, el Consejo Nacional de Universidad de CNU y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, con el objetivo de crear un espacio de diálogo y reflexiones sobre avances y desafíos en la calidad alimenticia y nutricional de la población nicaragüense. Les damos la más cordial bienvenida al II Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este Día Mundial de la Alimentación 2022 lanza entonces un resonante llamado para la acción. Desde este espacio las universidades aportamos con políticas, con investigaciones, con innovaciones y con emprendimiento hacia el desarrollo de una política de seguridad alimentaria desde las universidades para las comunidades y para nuestro país. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales ha enfocado su esfuerzo en mejorar las condiciones de vida de las comunidades en materia de seguridad alimentaria mediante programas que garantizan la diversificación productiva de cara al fortalecimiento del derecho a una alimentación sana, nutritiva y diversa para todos y todas. Principalmente el reto es la educación, ya que si nosotros contamos con una buena educación sobre la seguridad alimentaria, porque muchas veces decimos nos alimentamos bien, pero quizás es que solo estamos satisfaciendo el estómago y no a todos los requerimientos que necesita nuestro cuerpo para tener proteína, energía. Entonces nosotros como universidad apostamos a la capacitación a todas las comunidades y a toda la comunidad universitaria. Fortalecer más las investigaciones en los diferentes cultivos que produce la región, específicamente porque la región tiene su propia característica, entonces estamos tratando de encaminar todas las investigaciones a los sistemas de nuestros productores de la región. Desde luego hemos pasado por tiempos muy complejos, desde la pandemia hasta los cambios climáticos que han generado sistemas actuales de explotación de la madre tierra. Obviamente eso hace que las instituciones de educación superior no solamente tengamos que redoblar esfuerzos investigativos, pero también esfuerzos en diferentes estrategias de sensibilización, pero también de formación, a tratar de asegurar poder abordar estos enfoques desde una gestión de riesgo integral y también desde unos enfoques de sostenibilidad y pervivencia. Este segundo Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022 se desarrolló durante el 26 y 27 de octubre en donde participaron estudiantes, docentes, representantes de instituciones públicas y privadas, representantes de gobierno y expositores nacionales e internacionales con la visión principal de asumir retos y avanzar en la lucha contra la pobreza y el hambre en Nicaragua. Para Huracán, Dara Contreras. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gia' macam